Mire, lo que está ocurriendo. Hay muchos que están saliendo hacia la playa y sabemos que ya nos estamos acercando a lo que es el verano y la radiación ultravioleta del sol aumenta de forma significativa porque obviamente recibimos más incidencia del sol sobre nuestro hemisferio norte. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para protegernos? Mire, utilizar un sombrero para prevenir radiación sobre nuestra cara. Ahora, importante por demás, lo que conocemos como el bloqueador solar con un espectro sobre los 50 siempre es recomendable. Pero ojo, no es que se ponga el bloqueador solar y pase durante todo el día sin volver a ponerse. Es muy importante que se lo ponga en varias ocasiones porque el agua lo remueve y sobre todas las cosas, recuerde, mucha agua para hidratarse. Manténgase alejado de las bebidas carbonatadas porque los van a deshidratar más. Entonces, esas son las precauciones que usted debe tener aquí en la playa. Muchachos, pasamos con más de hoy día. Más adelante regreso con una interesante entrevista sobre cómo proteger la familia cuando venga a la playa. Muchísimas gracias, Carlos. Y sí, sigue sufriendo ahí. Yo no tengo envidia. Nosotros nos seguimos divirtiendo aquí. Se ve que la está pasando mal, ¿eh? Pero además, fíjate que ahorita el consejo que estaba diciendo me pareció interesante porque Frederick dice que hasta las luces de aquí deberíamos de ponernos. Yo estaba comentándolo otra vez a mis compañeros que utilizo bloqueador solar cuando vengo aquí, un bloqueador especial porque las luces también hacen daño. Nosotros también diarios. En novela lo hacemos. Sí, sí, sí. En novela.